Gracias. 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 Señoras, señores, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Buñol, a través de la Concejalía de Cultura, ha organizado este primer festival coral, Villa de Buñol, donde podremos ver y escuchar a nuestros tres coros locales, que gozan de gran salud y calidad musical y vocal. Como pueden ver en sus programas de mano, escucharemos a otros tres coros. En total son el coro de la Asociación Cultural Deus Coro Nalcedo de Valencia, el coro Orfeo de la Asociación Musical La Artística de Buñol, la coral Deus del Curia de Rivarrocha de Curia, la coral polifónica del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol, el coro Ensamble Música Contemporánea de la Universitat Politécnica de Valencia y el coro Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol. A todos ustedes les agradecemos enormemente la presencia en este Palacio de la Música, pero primeramente vamos a solicitar la presencia en el escenario de la Concejalía de Cultura, Mireia Parla, que nos va a dirigir unas breves palabras de bienvenida y agradecimiento. Muy buenas tardes y gracias por Consumir Cultura una vez más. Ya podemos decir que por fin tenemos este primer festival Coral Día de Buñol, ya lo tenemos aquí con nosotros, nos ha costado el faena, pero bueno, por fin podemos decir que está aquí en un mes pletórico y bueno, lleno de música como es el mes de la patrona de los músicos de Santa Cecilia. Ha sido un festival creado con mucho respeto, muchísimo y también mucho cariño, gracias a la ayuda de los directores de los tres coros de la localidad y quiero nombrarlos y desde aquí un fuerte aplauso para ellos, José Ramón Peinado, José Carrascosa y Enrique Hernández. La verdad que llevamos meses mano a mano trabajando incansablemente en que el día de hoy salga perfecto y bueno, yo creo que tiene muy buena pinta porque está el teatro lleno, o sea que esto es éxito asegurado. Muchísimas gracias a los tres. Habéis demostrado una vez más que tanto el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Cultura como Sociedades y Conservatorio pueden trabajar aún en todo lo que se proponen. Como podéis ver, este primer año celebramos el primer festival de coros, el primer festival coral Villa de Muñol, aquí en el Palacio de la Música, pero como he dicho, van a haber muchas más ediciones, esto no se queda aquí, va a continuar año tras año y la idea también es hacerlo, por supuesto, en el Teatro Monte Carlo o en otros paraces o sitios de la localidad en años posteriores. También quiero dar las gracias a los coros invitados que tenemos hoy con nosotros y que vamos a escucharles, al Coro Asociación Cultural Leus Forta Alcedo de Valencia, al Coro Leus del Turia de Riva Rocha del Turia y también al Coro Ensamble Música Contemporáneo de la Universitat Politécnica de Valencia y, por supuesto, a nuestros tres coros, como es el Coro Orfeos, la Coro Polifónica del Centro Instituto Musical Armónica de Muñol y el Coro Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Muñol. Por último, gracias al Centro Instituto Musical Armónica de Muñol por la cesión de este maravilloso espacio como es el Palacio de la Música que está repleto y bueno, da gusto, da gusto ver tanta cara. Y bueno, por mi parte, nada más. Espero que disfruten muchísimo de este primer Festival Coral Villa de Muñol y que disfruten y lo gocen. Gracias. Y ahora ya vamos a recibir sin más al primer coro de esta tarde, el coro de la Asociación Cultural Beu Forst de Alcedo de Valencia. Te haremos en la memoria. La Coral Deu Forst de Alcedo de Valencia se fundó en 2015. Actualmente está formado por 26 coralistas de diversas edades. A todos ellos les une la ilusión, las ganas de cantar y el entusiasmo de hacer música juntos. El coro comenzó con canciones muy sencillas a dos voces y realizando pequeños conciertos de Navidad. A los pocos meses de arrancar el proyecto se dieron cuenta que había ganas de superarse y se federaron en la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Se empezó a ampliar el repertorio con canciones de diversos estilos y se fue enriqueciendo la calidad musical. También fueron evolucionando musicalmente a raíz de los diferentes intercambios musicales con los coros Coral Polifónica de Valencia, Nova, Coral de Alacuas, Coral Lesberus de La Memoria o Rondalla, Coral Monte de la Sala. Han tenido el privilegio de actuar en el Ateneo Mercantil, San Miguel de los Reyes, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en la Sala de los Mosaicos de Renfe o en el Palau de la Música de Valencia. Desde sus inicios el coro es dirigido por la directora María Jesús Signuela Lozano y acompañado por el pianista José Luis Gonzalvo Asensi. Bajo la dirección, como decimos, de María Jesús Signuela Lozano y con el pianista José Luis Gonzalvo Asensi, van a cantar el siguiente programa. Pero a tu lado de los secretos, todo al ganador de ABBA, Mix Rey León, versión original de Rey León, Will Follow Him, versión original de Sister Up, Mix Mecano, de Mecano y Oh Happy Day, versión original de Sister Up. Un gran abrazo. Que le env marking mibinas De muerte hoy he resucitado de un millenitio hueso a i κι a ti, un árbol en Rampano humanado, недeseo, algo ha inglesado. Te robo todos mis poemas, los de tristezas y de penas, no he pensado que hoy sin tu hogar. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, vengo a tu lado. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, vengo a tu lado. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, vengo a tu lado. Gracias. 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 Muy bien. Una gran actuación. La concejala de Cultura, Mireia Pabla, y la alcaldesa de la Junta Junta Alcarascosa van a ofrecerles un pequeño detalle. Gracias. 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 El coro de la Sociedad Musical, la Artística de Muñol, conocido popularmente como Orfeos, comenzó su andadura en el mes de octubre de 2013. Fue creado para dar cabida a los socios que, sin ser músicos, tenían interés en realizar una actividad musical dentro de la sociedad. Asimismo, la directiva dio la oportunidad de ampliar las agrupaciones musicales de la sociedad con este conjunto vocal. El coro de la Ofeos está compuesto por hombres y mujeres de diversas edades socios de la artística dirigidos por el profesor de esta sociedad, Manuel Carrascosa Pérez. Su debut ante el público se realizó dentro de la campaña de conciertos del 61 aniversario del Teatro Monte Carlo el día 6 de abril de 2014, siendo los encargados de abrir las actuaciones de este evento con un gran éxito de público y crítica. Su refectorio es muy variado, interpretando obras que van desde el clásico al más actual, pasando por la canción popular, canción ligera, habaneras, etc. Continuando con su armadura, destacan los últimos conciertos realizados en el Auditorio Municipal, la Bienal de Música del año 2014 y en nuestra vecina población en la Iglesia de Siete Aguas. Durante el curso 2017-2018, toma en relevo en la dirección de Ofeos el profesor José Ramón Peinado, pasando a formar parte de FECOCOVA Federación Valenciana de Coros y de la Federación de Folclore Valenciano. En los últimos cuatro años se han realizado conciertos dentro de las campañas de intercambios musicales con varios coros de la comunidad valenciana, con grabaciones y estrenos expuestos en las plataformas sociales actuales. De estas actuaciones destaca el estreno en la Catedral de Valencia del himno del centenario a San Vicente Ferrer, compuesto por el prestigioso compositor y director don Bernardo Adam Guerrero. Recientemente se ha realizado un concierto en la Basílica de Valencia y las tradicionales actuaciones en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Muñoz, sin olvidarnos de las desarrolladas en el ámbito local y organizadas por el Ayuntamiento de Muñoz y la propia Sociedad Musical y Artística, en los aniversarios del Teatro Monte Carlo, las celebraciones de Santa Cecilia y conciertos navideños. Bajo la dirección de José Ramón Peinado y al piano, Manolo Iniesta Arranz interpretarán el siguiente programa. Cantemos a la mano de Israel, a mi manera de Tibau, ven sin temor de Bruno Lomas. Así que, sin más, un fuerte aplauso al coro orfeo de la Sociedad Musical y Artística de Valencia. Gracias. 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 Turdian. Traducción francesa siglo XVI. Si tú no estás aquí de Rosana Arreglos de J. Domínguez. Total Price en The Smallwood y Xosolosa de Traducción en África. Sin más, el director Andreu Soler Soler. ¿Veisany? Vamos a escuchar desde el Giation, la espalda, feigkeit de ¡Gracias! 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 En primer lugar me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Buñol por esta iniciativa que nos ha traído aquí a seis coros de distintas zonas a este maravilloso teatro y yo particularmente a José Carrascosa que es el que me invitó a nuestro coro. Quiero darles gracias, maestro, por esta invitación porque estamos realmente encantadísimos de estar aquí. Nosotros presentamos brevemente las cuatro piezas que vamos a interpretar. La primera es Turdión, de tradición, como ha dicho la presentadora de tradición de hace muchos años, siglo XV. Ahora vamos a interpretar el famoso tema de Rosana, si tú no estás aquí, con un arreglo de Julio Domínguez, famoso arreglista gallego. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a interpretar un tema que se llama Total Praise. Es un tema de la tradición afroamericana gospel, junto con Amazing Grace u otros temas que también han cantado Sister Act, son como los más emblemáticos. Entonces es un canto como muy espiritual, pero en inglés y de la tradición gospel. Gracias. 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 Bueno, y para acabar, vamos a interpretar una canción africana, Xo Solosa, es la banda que se llama Invictus. que se llama Invictus, que hablaba de Mandela, de la parte de Sudáfrica y, junto con esta canción, es muy conocida en lo que es la parte de Sudáfrica y habla de un tren. Xo Solosa es como el tren que surca todo lo que es el centro de Sudáfrica y, entonces, es como este tren africano con esa energía y esa vitalidad. Y, con esto, pues, damos por finalizada nuestra actuación. Muchas gracias y seguimos hablando. Gracias. 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 Pues ahora también Mireia Paz, la Cotejada de Cultura y Fucal Carrascoza, alcaldesa del Duol, van a ofrecerle un pequeño detalje. Gracias. 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 El coro ahora denominado Coro de la Armónica del Miñ uncertain surgió su primer ensayo en febrero de 2008. El primer director fue Filipe Sondeguila Corriental. Es un coro mixto a cuatro voces integrado por más de 40 miembros comenzó con 29 participantes aumentando rápidamente a 40, número que se detuvo hasta el de casi el principio aunque la mayoría de sus componentes son de unión y miembros de la sociedad, también desde el principio existen miembros en el coro de Pueblos Vecinos. De todos sus integrantes adultos, muy pocos tienen conocimientos de música, lo que no ha supuesto impedimento para el aprendizaje y la superación de sus miembros. Debuta ante el público en la Semana Musical que organiza el litro en las celebraciones de San Dutra Cecilia de 2008. Desde entonces han sido varios los conciertos solos con agrupaciones musicales de esta sociedad, banda juvenil, banda sinfónica, orquesta, también otras sociedades musicales y con otras agrupaciones corales. A día de hoy el repertorio del coro está formado por una selección de piezas religiosas y profanas, de estilos y épocas diferentes, desde el Medievo hasta el siglo XX. Entre esas obras se encuentra un buen surtido de piezas populares españolas, habaneras, guiancicos, espirituales, y referencias de autores de la talla de Guerrero, Juan Bautista de Cómez, Bach, Tomás Luísez de Victoria, Gunú de Códaly, etc. A partir de 2014 José Carrascosa es el nuevo director, así que sin más escucharemos a este coro dirigido por José Carrascosa Navarro y al piano a Andreu Soler, director del anterior coro que ha sido maravillosa su actuación. El programa que vamos a escuchar es Canso de Bresol, de Vicente Andrés Enstelle y Andreu Soler, Gloria de Carol Stephenson y Piel Canela de Bobby Capo. Sin más, recibimos al director José Carrascosa Navarro y al pianista Andreu Soler Soler. ¡Gracias! 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 Yo digo un amor, bendita, megua y vez megua no me, con yo la nodrés a ella, ella el nodrés igual me, yo digo un amor, bendita, que trae el pez del monje, no me estigla megua a vos, y no necesite re, yo digo un amor, bendita, y es de a yo, me, el mes megua, megua que es la vida, a mí, es mal, a mí, es el pez, en la megua ama, y es el ama, del corral y del carrero, de la llanera y la parra, y la flor del taronchero. Yo digo un amor, bendita, megua y vez megua no me, con yo la nodrés a ella, ella el nodrés igual me, que trae el pez del monje, no me estigla megua a vos, y no necesite re, Amén. Amén. Aplausos. Amén. 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 Gloria inesensis, gloria inesensis, gloria inesensis, gloria gloria teo. Gloria! 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 Se quede infinito sin estrellas, o que pierda la soma su intensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si te entieras el arcoídeo y su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan intensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho más su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el panera de tu piel se quede igual. Si perdiera el arcoíris, su belleza, y las flores, su perfume, su color, no sería tan impresa mi tristeza como aquella de quedarme sin color. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y 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 tú. Gracias. 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 más bien corta. Se hizo un proyecto el año pasado, aunque fue enorme, consiguiéndose montar una gran parte del musical de Hamilton, del que hoy podrán ver una canción. Cuenta con mucha gente nueva este año y siguen adelante, pero no tienen más pasado que ese. Esperan que todos disfrutemos de su actuación. Bajo la dirección de Carla Hidalgo, interpretarán el siguiente programa. Alexander Hamilton, de Lin Manuel Miranda, Karesur Loceán, de Puloa y Baratier, y Sweet Trim, de Annie Lennox y Eurydyns. Así que sin más, ya recibamos a la directora, Carla Hidalgo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Arlambla Vкам Gracias. Y último coro también nuestro, de nuestro Buñol, ellos son el coro del Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol. El coro del Conservatorio Profesional de Música San Rafael lo conforman estudiantes de las asignaturas de coro y complemento coral, así como en ocasiones antiguos miembros de la agrupación. Desde 2008, bajo la dirección artística del profesor Enrique Hernández, la agrupación realiza tres actuaciones fijas cada curso, como por ejemplo las actuaciones en iglesias por Navidad, los citales en la residencia de ancianos, los conciertos en salas de la comarca y Valencia, más los proyectos que van surgiendo a lo largo del tiempo. Se destaca su accepción en la participación en la misa del Lome Arme de Carl Jenkins junto a la orquesta del Conservatorio y el coro de Macastre, su participación en el homenaje monográfico a Ennio Morricone, su inestimable participación en el show Otra Vuelta de Tuerca de Cuerales y Almerich. Cuentan algunas de sus interpretaciones con buena salud en redes sociales debido a la originalidad de sus interpretaciones, como los arreglos de Ramstein, la versión confinada de Country Roads, su himno de Modernonia o la hilarante área agraria. El Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Muñoz es un centro educativo oficial de titularidad municipal autorizado para impartir enseñanzas elementales y profesionales con más de 40 años de existencia en el que se han formado músicos repartidos por toda la geografía española y europea. Bajo la dirección de Enrique Hernández podremos escuchar dónde estarán nuestros mozos de Sutulo y Bert, Crece de Jorge Drexler y área agraria de Les Luthiers. Sin más, le damos la bienvenida a su director titular, Enrique Hernández. Bueno, tengo una noticia buena y una mala. La buena, estamos aquí, todo el coro, no ha habido ningún problema y vamos a hacer un concierto guay. La mala es que no tengo pianista acompañante y voy a tocar yo el piano. Así que, me disculpan. ¿Dónde están nuestros mozos que a la cinta no quieren venir cuando nunca a este sitio faltaron y se desvelaron por estar aquí? Si es que me cae el grato y celosa me quiere poner, no me llevo a poner un mal rato, ni le lloro, ni le cloro, ni me importa perder su querer. Ya estoy aquí, no te amo, ni le lloro, ni me importa perder su querer. No has de tener que ciega en mí, que quiero mi poca carrera. No has de tener que estar aquí, no te amo, ni le lloro, ni le lloro, ni me importa terminar. El tiempo nos queda tapado, sin poder en la boda pensar, disfrutemos la vida de muchos que para amarnos siempre habrá lugar. Siempre me dices lo mismo, tus consejos no quiero escuchar, porque sabes decir muchas cosas, cariñosas, engañosas, pero nunca te quieres casar. Tú no te pido, te vienes tuyo, que yo por ti sabré luchar. No miento, mi mozo te rido, si he bobiado de mi vida, que no me has encantado. Me casaré cuando tú quieras mujer, tuyo será todo mi amor. Me envío en tu querer confío, y pronto será mi caso, un nido para los dos. No me engañes, embustero, porque desamor engaña. No te engaño, precelosa, 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 precelosa. No te engaño, precelosa, 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 precelosa. No te engaño, precelosa, 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 precelosa. Cuando me miro en tus ojos mi brazo se dispara, mi brazo se dispara, la verdad de un camino de Jesús, siento que no tengo nada, no tengo tus brazos, no tengo tus brazos. La plantita que tú regas, crece, 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 en mi pecho reverdecer, pierdo como el ancho mal, pierdo como el ancho mal. Al ver, al ver, menos tarde que temprano, sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano. Sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano. Verde, verde, verde como el agua clara, cuando me miro en tus ojos mi brazo se dispara, la verdad de un camino de regreso. Verde, verde como el ancho mal, pierdo como el ancho mal. Vuelve, verde como el ancho mal, pierdo como el ancho mal, pierdo como el ancho mal, pierdo como el ancho mal. Sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano. Verde, verde como el ancho mal, pierdo como el ancho mal. Nos va a acompañar un antiguo miembro de este coro. Un aplauso para Carlos. Gracias. 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 Gracias.